Compatriotas, no pensaba hacer este video, pero la sensación de ira, asco y repugnancia me embarga frente a lo que les voy a describir. Todos hemos visto en el día de hoy la polémica que ha generado la guía de sexualidad afectiva que el Ministerio de Educación, bajo la dirección del ministro Marco Antonio Ávila, ha propiciado para ser aplicada en kindergarten entre niñitos de 5 años, que entre otras cosas describe maniobras como que un niñito se ponga de espalda y el otro lo toque por atrás para que describan las sensaciones que le genera ese tipo de tocaciones. Bueno, se supone que esto es para prevenir el abuso sexual infantil. La excusa es que queremos prevenir los abusos. Se suma, damas y caballeros, ¿se acuerdan ustedes a la famosa alfabetización sexual? De nuevo, por parte del mismo ministro, que parece no tener otros temas en su cartera que no sean hablar de la alfabetización sexual de los niños, que esta guía de sexualidad afectiva para los niños otra vez. Es decir, parece que el señor Ávila no tiene otra preocupación que no sea la que les estoy describiendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que sin ninguna consulta a los padres, que son los llamados en primer lugar a resolver sobre qué tipo de educación sexual quieren entregar a sus hijos, se distribuye este tipo de guías? Entonces, tengo rabia. Sé que este es un canal abierto y no puedo expresar con palabras y generalismo lo que siento en este minuto. Pero con los niños, no. Con los niños, no. Son seres, por Dios, llenos de inocencia. No me vengan con la excusa de que quieren prevenir abusos sexuales. No, señor. No somos imbéciles. No somos imbéciles.